Ay cariño No me trates como un niño Tu amor es maternal y el mío es conyugal Si te pido más que un beso no me trates de travieso Ay cariño, ¿por qué eres tan sensual? Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical Ay cariño, no me trates como un niño Y aunque tú ames así, ames así Al menos me amas a mí Ay cariño, pero vivamos bien Ay cariño, ¿por qué eres tan sensual? Me enloqueces cuando ignoras mi ritmo y mi estilo tropical Ay cariño, no me trates como un niño Aunque me amas así, me amas así Al menos me amas a mí Oye cariño, cariño del alma No me dejes solucionar Yo no soy un niño Yo no soy un niño Yo soy un hombre Yo soy un hombre de derecho y completo Mira Hey, 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 hey Oh my lady, I need your love, baby Don't treat me like a child, baby Oh my darling, my darling I need, I need, I need you I need you Oh, 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 yeah Óyeme cariño, yo quiero que tú sepas Que yo tengo mi estilo y mi ritmo Y mi amor tropical Porque mira, yo soy de morir Oye cariño, cariño del alma Oye cariño, cariño del alma